Voy a hablar la diferencia entre Vicente del Bosque y Luis Enrique, entre Luis Enrique y Carleto Ancelotti, entre Luis Enrique y Zinedine Zidane, que ellos no son unos guardiolitas. Por ejemplo, Vicente del Bosque, él dejaba el estrellato a los futbolistas. Se hablaba un poco de por qué ese es el estilo de esos entrenadores. Tú ves a Jürgen Klopp, por ejemplo, cuelga Jürgen Klopp y tú hablas y dices, qué grandiosos es Mohamed Salah, qué jugadorazo es Sadio Mane, oye Kevin, qué bien anda este futbolista, oye Henderson. Son entrenadores que son unos genios y dejan a sus futbolistas y se quitan de los reflectores y ganan muchas cosas. Y sin necesidad, por ejemplo, tiene jugadores muy buenos Jürgen Klopp y él los hace ver más buenos y no se cuelga la medallita. Carleto Ancelotti deja a sus futbolistas jugar. Si te fijas, juega Carleto Ancelotti y la estrella es Luka Modris, es Toni Kroos, es Vinicius, es Karim Benzema. Ves al Real Madrid, la estrella. Entonces, qué bien organiza Carleto Ancelotti, que fue un gran jugador, un seleccionado italiano, un trescuartista que después fue reconvertido en mediocampista de contención. Fue campeón en el Milan de Zaki, fue una estrella futbolística, un futbolista que jugó en la selección italiana, notable y es un entrenador que se pone lo mismo Vicente del Bosque, estrella del Real Madrid y que no tuvo empacho en utilizar también, como Luis Aragonés, el sistema de las selecciones del Barcelona. Y adaptarlo a otros futbolistas con la base del Barcelona. Entonces, ahí es donde yo les digo, el peligro que hay, lo hablaba Messi y yo esto, yo esa que decía Lionel Messi, de los guardiolitas, que son un peligro para el fútbol, son un peligro para el espectáculo, que la verdad, muchos entrenadores, porque también depende de que el entrenador haga las cosas bien. ¿Cuántas veces hemos visto que llegan entrenadores y hay muchas figuras en el equipo y no logran acomodarlos? ¿Cómo se atrevó Zinedine Zidane a meter a Casemiro y a sentar a Garrett Bay? Porque era lo que necesitaba el plantel. Y cuando está Zinedine Zidane, ¿tú de quién hablas? Hablas de Benzema, hablas de Cristiano Ronaldo, no hablas de, oh, qué genio, porque parecerá que hasta ellos mismos hacen cosas mal cuando alinean a sus futbolistas para después remediarle y que digan, oh, qué genio es Zinedine Zidane. Cuando tú planteaste muy mal el partido, después lo arreglaste para hacer ver como que eres muy bueno para los cambios, pero tú mismo te equivocaste o hacen un cambio a los 15 minutos. Ah, qué bien, oigan, es capaz de ver y el equipo se acomodó. No, planteaste mal tu partido. Si a los 15 minutos tienes que hacer un cambio, tú te equivocaste y no tiene que volverte a pasar. Y a veces es mejor sacrificar el partido, siempre y cuando no sea un partido tan importante, que sacrificar a un futbolista. A mí me llegó a pasar con un chavo que estaba jugando contra sus excompañeros, estaba jugando horrendo y acababa de entrar otra persona y necesitaba meter un delantero. Yo dije, no puedo sacar a este chavo porque se me va a caer, está jugando contra sus ex. Hablé con el otro chavo que era muy, muy, muy buena onda y le dije, ¿sabes qué? Álvaro, salte poquito, por favor, la verdad, discúlpame. Acaba de entrar 10 minutos y íbamos perdiendo. ¿Sabes qué, Álvaro? Pues tuve que elegir quién me sacrificaba, ¿sabes qué, Álvaro? Pues yo te iba a meter desde el principio y no te metiste. Tengo que hacer cambio porque necesito meter otro delantero. Y no podía sacar a alguien más de la defensa. O sea, se mete, me dice que sí, no sacrifiqué al otro chavo, metemos otro delantero y al final de cuentas amontonamos el área y llego yo, meto el gol del empate. Entonces, cuando le quieres hacer, tienes que pensar tú mucho en el futbolista, más que en hacerle, más que en hacerte genio. Y yo fui el que, o sea, tú tienes de qué pensar en el partido, en ganar el partido. Y hay quienes parece que piensan en lucir. Y llamamos este concepto de Guardiolitas, que me parece muy atinado el concepto de Messi, que hizo. Porque Pep Guardiola es un entrenador que está en la frontera entre ser Luis Enrique. Está a unos pasos de ser Luis Enrique, pero no cruza esa línea. Pep Guardiola es alguien que luce junto con los futbolistas. No se pone por encima de ellos, pero tampoco es como Carletto Ancelotti que los deja, que se muestren. Aquí, como les digo, me estoy permitiendo acuñar este concepto de Messi, pero es muy atinado para definir a esta clase de entrenadores. Que nunca lograron ser, en su época de futbolistas, las grandes estrellas. Y ahora ven, en su época como entrenadores, ser una especie de maradona o de peles de la dirección técnica. O sea, Luis Enrique fue un futbolista que le echaba muchas ganas. Fue un futbolista que se barría de cara. Hay que recordar el codazo que le meten en Estados Unidos en 94. Era un futbolista con mucho carácter. Pero Luis Enrique no fue una gran estrella. Y ahorita, esta clase de entrenadores que se vuelven, esta clase de futbolistas que se vuelven entrenadores, llega un momento que ellos quieren sentir lo que sentían Pelé y Maradona. Quieren sentir lo que siente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Vean, me estoy viendo. Y toman un estrellato que después se les revierte muy gacho. Pep Guardiola, hay uno. Nada más hay uno. Pep Guardiola pone a Messi de falso 9 y termina convirtiéndose en uno de los mayores goleadores en la historia del mundo. ¿Nada más con eso que hizo Pep Guardiola? Ya hizo muchísimo. Pep Guardiola pone sus tres delanteros, cierra de la lateral al jugador portugués. Ahí se me fue el nombre del jugador portugués. Lo pone a su lateral derecho. Lo cierra como interior en momentos. Y mete goles. Y mete grandes pases. Mete goles de tres dedos. Hace súper jugadas. Entonces dices, ahí sí puedes decir. O sea, Pep Guardiola es un personaje que es un estudioso del fútbol hasta la locura. Es alguien que jamás, que no se ha hecho streamer. Es más viejo que Luis Enrique. No se ha hecho streamer. Pero hay uno. Y tenemos, hay un peligro de... De esta clase de entrenadores. La verdad que están secuestrando el fútbol para ellos. Están secuestrando los reflectores. Y nos quieren volver a los... Nos quieren quitar a esos grandes futbolistas que hacen esas... A esas grandes individualidades para hacer que se pierdan en el colectivo. Un poco eso hace Pep Guardiola. Que hace que se pierda en el colectivo. Pero por lo menos Pep Guardiola logra resultados. Desgraciadamente la Champions no se le ha dado. Porque por más cosas que se invente. El nuevo tiene que jugar de 9. Tiene que jugar de 9. El 9. O sea, tienes que tener un 9. Ya lo entendió Pep Guardiola. Y ya llevó Arlene Haaland. Porque le ha cobrado... Le ha cobrado a cobre. Por ejemplo, Pep Guardiola quizás ya tiene una Champions. Si ya se hubiera llevado un 9 de garantías. Desde hace mucho tiempo al Manchester City. Y no se llevó un 9. Y esta vez ya se lo llevó. O sea, Pep Guardiola también ha cometido errores. Ha ganado una sola Champions con el Barcelona. Y no ha vuelto a ganar la Champions. Pero Pep Guardiola está entre la frontera. De ser la estrella. Y logra dar tiempo y hablar bien. No, Erling Haaland. Y sí, The Proving. Y sí les da también espacio. Luis Enrique no. Con Luis Enrique se habla de él, de él. Y lo llegó a decir en tono de broma. O sea, ya era pura locura. Y puras declaraciones fuera de contexto. Esto que yo soy el mejor entrenador del mundo. Yo eso creo. Que soy el mejor entrenador del mundo. Que lo diga un futbolista, bueno. Pero ahí es estar queriendo llevar los reflectores. Y al final de cuentas, ¿qué es? Pues si tú ya ves los medios de comunicación. Pues realmente ya es contra él. Porque luego se le revirtió esto. Saludos, amantes del fútbol llanero. Del jogo bonito. Les dejamos estos videos recomendados. Si les gustó este video, den me gusta, comenten y compartan para que lleguemos a más personas. Suscríbanse dando clic en el logo. Tenemos tutoriales. Hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol. Nos vemos. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.